Pero eso me lo va a responder luego de irnos al Consejo Nacional Electoral, que a esta hora se está generando información importante. Estamos con Eni Ángel, que nos informa. Eni, estamos contigo. Adelante. Hola, buenos días, Enma. Te saludo a ti y a toda la audiencia de venezolana de televisión. Y es que a esta hora me encuentro en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, donde se realiza a esta hora un encuentro interinstitucional en torno a la atención de las personas con discapacidad de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla. Presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerlos aquí en su casa, la sede del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Un gusto estar hoy dando inicio a esta reunión. Una reunión de mucha significación para nosotros aquí en el Consejo Nacional Electoral y también, como sé, lo debe ser para todo el país. Le damos la bienvenida a nombre del Consejo Nacional Electoral, de sus rectores, su rectora, quienes se encuentran presentes, el rector Roberto Picón, la rectora Tania D'Amelio, el rector Alexis Corredor, el rector Conrado Pérez y el rector Leonel Parica. Nosotros hemos convocado esta reunión con el propósito de presentar un conjunto, de hacer una evaluación y presentar una especie de balance de las acciones, avances, logros y para anunciar también algunas decisiones que hemos tomado en relación al ejercicio, al cumplimiento de lo que nuestra Constitución dispone y la ley de procesos electorales, que rige parte de las funciones de este poder, contempla y establece. Yo me voy a permitir leerla para que tengamos el contexto y el marco que justifica la existencia de esta reunión. En su título 16, en el artículo 187, la Ley Orgánica de Procesos Electorales reza lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados y subalternos garantizarán a los electores y las electoras con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos políticos, sin discriminación alguna, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y las leyes. Luego, tres artículos adicionales especifican y desarrollan aún más las obligaciones que tiene este poder en esta materia. Artículo 188, artículo 189, artículo 190. Por eso esta reunión, nosotros le damos la bienvenida a un conjunto de personas, compañeras, representantes, voceras, autoridades de distintos órganos, instituciones del Estado venezolano. Me permito nombrarlas. La ciudadana Zoraida Ramírez, presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con APDIS. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por el apoyo y siempre su disposición al trabajo conjunto. Igualmente, quiero dar la bienvenida a la ciudadana Carola Álvarez, directora general de atención al ciudadano de la Defensoría del Pueblo. Gracias. Es esta una instancia donde están involucrados los distintos poderes de la República. Poder electoral, poder legislativo, poder ejecutivo, el poder ciudadano. Muchísimas gracias por estar aquí. Ciudadana Natacha Díaz, defensora delegada especial en materia de personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la ciudadana Moraima Cazola, directora de Educación Especial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Gracias por estar aquí. Yo quiero dar los saludos y el compromiso de la Asamblea Nacional. El diputado Pedro Infante preside la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y está participando de este trabajo junto con nosotros y pide sus excusas. La Asamblea está, por supuesto, muy comprometido con los propósitos que mueven esta reunión. Nosotros tenemos, como lo dice la ley, tenemos la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas y todos los ciudadanos en el país. Es el espacio en que se expresa, se hace buena la voluntad popular y se expresa de manera inequívoca. Vamos a unas elecciones el próximo 21 de noviembre y lo que ha sido un esfuerzo de las últimas dos décadas a partir del establecimiento, a partir de nuestra Constitución de 1999. Un trabajo constante, un esfuerzo sostenido para garantizar, para ampliar las garantías a quienes ejercen el derecho al voto, las personas con discapacidad, que corresponde expresar su voluntad política. Pasos importantes se han dado en todos estos 20 años en que, además de formarse el poder electoral y el fortalecimiento de un sistema automatizado de votación, un sistema electoral vigoroso, también pasos importantes en esta dirección, aunque no estamos satisfechos. Siempre insuficiente y siempre más grande el desafío y las cosas pendientes que lo logrado. El día de hoy, entonces, tenemos esta reunión de trabajo. Queremos presentarle algunas iniciativas y algunas decisiones que estaremos llevando adelante en el proceso electoral del próximo 21 de noviembre, que significa un paso grande, un paso importante, y así lo evaluamos nosotros en este esfuerzo de garantía de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Yo quiero, de seguida, para finalizar, darle el derecho de palabra a la rectora Tania D'Amelio. Y no quiero dejar de reconocer aquí, ante los medios de comunicación, a quienes agradezco su presencia, y ante las compañeras representantes de las diversas instituciones del Estado, y ante mis compañeros rectores, el reconocimiento de la rectora Tania D'Amelio, quien ha sido una persona que ha llevado de manera insistente, de manera sostenida y muy comprometida la materia, el desafío, el reto que tiene el poder electoral en avanzar en la garantía de los derechos políticos a las personas con discapacidad. Así que yo quiero, al darle la palabra, también quiero agradecerle lo que ha hecho durante todos estos años de manera significativa. Así que gracias, Tania, y te doy la palabra para que puedas presentarnos las novedades, las buenas noticias que tenemos en esta materia. Bueno, la rectora Tania me recuerda, y yo había pensado en hacerlo al final, pero de verdad que, para darle entrada a su intervención, aprovecho de decirlo. Como presidente del Consejo Nacional Electoral, quiero anunciar que vamos a crear una comisión especial en el Consejo Nacional Electoral, para que lleve de manera estructural, permanente, sostenida, la política de atención, la política de desarrollo, garantía, de todo y la adecuación del sistema electoral venezolano, también a las necesidades y a los requerimientos de las personas con discapacidad para el ejercicio pleno de los derechos políticos, los derechos al voto. Así que, bueno, quería también aprovechar de hacerlo de una vez, y le dejamos con esa buena noticia la palabra a nuestra compañera Tania Amelio. ¿Habla con eso? Adelante. Bueno, muy buenos días, mil bendiciones para todos. En principio, bueno, agradecerle a mi Señor Jesucristo por este espacio, porque ha permitido este encuentro, el que lo permite es Él. Y bueno, y quería agradecerle al presidente por esa honra del reconocimiento, porque, bueno, porque ha sido un esfuerzo de hombres y mujeres de este poder electoral, para que hoy, de una manera u otra, ofrezcamos a los medios de comunicación y a los compañeros que hemos venido trabajando en esos temas, los avances de este tan hermoso, tan hermoso trabajo, que es la atención de las personas con discapacidad. Ciertamente, no hemos podido ver en otros espacios, y la importancia que le está dando hoy el poder electoral para convocar una reunión como esta, con la participación de mis compañeros, rectores. De verdad que, bueno, es eso, pues, que es un punto de honor para este poder electoral, esa atención, ¿no? Y esto se ve visualizado aquí, en este espacio. Queríamos hacer una pequeña presentación porque queremos compartir un poco de esos avances y, por supuesto, le colocábamos humanizar el acto electoral porque va direccionado día a día a esa atención, que, por supuesto, en medida de las articulaciones que podamos tener nosotros hoy en día con las instituciones, pues, eso va a ir avanzando y se va fortaleciendo cada día más esas políticas del poder electoral. Ajá. Sí. En principio yo creo que es importante que nosotros mencionemos que nuestra Constitución de la República Bolivariana Venezuela establece los derechos, los derechos de las personas con discapacidad sin ninguna discriminación, por supuesto, nuestro artículo 2 de esa Constitución que establece que es un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Y hoy en día, por ello es que vemos desarrollado en la ley orgánica de procesos electorales, pues, esa garantía de esos derechos políticos que tienen las personas con discapacidad. Entonces, no podíamos dejar de mencionar que esa Constitución de la República Bolivariana Venezuela es la que lideriza, pudiéramos decir, la ley marco para que nosotros podamos entonces atender allí los derechos. El artículo 81 ciertamente señala que los derechos a las personas con discapacidad o necesidades especiales, ciertamente aquí no lo estamos haciendo de manera específica como señala la Constitución, pero creo que es importante la referencia que podamos tener nosotros en esa Constitución, que es garantizar el ejercicio pleno, autónomo de sus capacidades, el respeto a su dignidad humana, la equiparación de sus capacidades, el reconocimiento de la lengua de señas, que por eso lo colocamos aquí, lo vamos a explicar, y ha formado parte de esas políticas del poder electoral en la implementación del lenguaje de señas en sus procesos. Igualmente en el artículo 103, que es la igual atención a las personas con necesidades especiales o discapacidad. Bueno, tal como lo mencionaba nuestro presidente Calzadilla, que hay unas actividades específicas contempladas en nuestra ley orgánica de procesos electorales, y ciertamente lo define, como lo mencionaba nuestro presidente, son responsabilidades, pudiéramos señalarla, que debe cumplir este poder electoral, y que para cumplir exactamente esas responsabilidades, como señalamos, ejemplo, la indicación de la discapacidad en el registro electoral, que vamos a ver en estos momentos, el resultado del cumplimiento de este registro, ciertamente hemos venido haciendo un trabajo en los operativos, en la jornada, un trabajo de articulación incluso con CONADDIS, que quiero agradecer, bueno, a Zoraida, de verdad que, bueno, por esos aportes, porque quiero mencionar, quien certifica a aquellas personas con discapacidad ha sido CONADDIS, y por eso es el trabajo que hemos tenido de articulación en ese proceso de data, para que nosotros lo crucemos incluso con nuestro registro electoral, y nos permita colocar cuál es la discapacidad que tienen cada uno de los electores y electoras que van a este proceso electoral del 21 de noviembre, con mucha especificación, ciertamente. Nosotros, en esos procesos de registro, en esos procesos de jornada, tenemos identificada la discapacidad, es decir, si viene una persona con discapacidad y se identifica cuál es la discapacidad que tiene, el operador puede registrar directamente, puede registrar que es una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, y podemos captar y capturar esa información, perfecto. Entonces, venimos avanzando en ese proceso, y desde luego necesitamos de todos los ciudadanos y ciudadanas para que nosotros podamos entonces motivar, seguir motivando, para ir actualizando nuestro registro electoral con la identificación de las personas con discapacidad. Tenemos igualmente en la Ley Orgánica de Procesos Electorales el artículo 187, que, como lo señalaba nuestro presidente, garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad, la accesibilidad a los instrumentos de votación y el acceso a la campaña divulgativa y educativa. Por ello, queremos ir presentando entonces en esos avances lo que ha venido haciendo el poder electoral para dicha atención. Nos encontramos con un instructivo de atención y apoyo a las personas con alguna discapacidad en los procesos electorales. Esta directiva se ha aprobado en el directorio, que se ha publicado en la página del Consejo... ...instructivo de atención a las personas con discapacidad en los procesos electorales para que sea de conocimiento público y toda aquella persona interesada en esa lectura, ese instructivo, ya sea personas con discapacidad o que no tengan alguna discapacidad, pues, invitamos a que puedan, entre pocos días, visualizar desde la página del Consejo Nacional Electoral el instructivo de atención y apoyo a las personas con alguna discapacidad en los procesos electorales. Como pueden ver, se encuentra el afiche de pasos a seguir para la atención con personas con discapacidad. Ese afiche consiste... Este es un afiche que estará en los centros de votación. Ya nosotros hemos venido colocándolo en otros procesos de votación. Sin embargo, es importante difundirlo, porque muchas veces vamos a los centros de votación y como hay una característica de ver algunos otros afiches, no nos detenemos a ver que estos afiches estarán colocados en todos los centros de votación, el cual dice pasos a seguir para la atención a las personas con discapacidad. Ustedes pueden ver allí, en cada una de las discapacidades, cuáles son, de qué manera, cuál es la forma, cómo nosotros debemos atender a las personas con discapacidad. Quiero decirle que en nuestros procesos de capacitación se encuentra el manual de mesa de electoral. En esos manuales estamos colocando, uno, cuáles, algunas disposiciones de estos pasos a seguir de atención a personas con discapacidad, lo colocamos en el manual, la referencia de una, la denominación correcta. Pues yo creo que es importante resaltar eso. A la diferencia de los primeros manuales que tuvimos en el poder electoral, hoy en día se encuentran las denominaciones correctas de las personas con discapacidad en nuestro manual de la constitución de las mesas electorales. Y creo que eso es importante de reseñarlo porque muchas veces se han acostumbrado a colocarle términos que no son los que corresponden y nosotros debemos educar a nuestros electores, a nuestros miembros de mesa, a las instituciones y al pueblo en general cuáles son las denominaciones correctas en la denominación de las personas con discapacidad. Luego, bueno, ciertamente quiero, bueno, colocar aquí, como lo dije a un principio, hemos tenido allí un trabajo bien importante, un trabajo de articulación con CONAPDIS y con otras instituciones del Estado y con otras organizaciones igualmente, en la Asamblea, con la Asamblea Nacional igualmente, que lo vamos a mencionar al Poder Electoral, su propuesta, y bueno, y allí vamos a seguir trabajando nosotros para fortalecer esta institución. Por supuesto, ya lo habíamos hablado, nuestro proceso de actualización en el registro electoral, este, bueno, allí debemos seguir haciendo un esfuerzo, un esfuerzo para que las personas con discapacidad en el momento de actualizar sus datos que ellos mencionen cuál es su discapacidad. Eso es bien importante, porque recordemos que es un registro electoral genérico, pero si la persona nos dice que tiene una discapacidad, es imposible saber desde el Poder Electoral que ellos tienen una discapacidad. Entonces, es importante que nosotros, en esa campaña motivacional, en conjunto, podamos señalarlo. Igualmente, bueno, yo creo que es importante decirlo, que a pesar de los avances que hemos tenido en todo este proceso de atención, bueno, a las personas con discapacidad se les ha garantizado ese derecho humano, el derecho del ejercicio al voto. Es decir, en Venezuela se ha garantizado el derecho que tienen todos los venezolanos y venezolanas, y en este momento, ciertamente, como lo establece la Constitución, el ejercicio al voto. Nosotros allí, ciertamente, lo vamos a seguir viendo un poco en la lámina, creo que es importante resaltar allí, uno, el Consejo Nacional Electoral siempre ha hablado de lo que es el voto, el voto con el acompañante. Muchas veces se ha distorsionado un poco lo que es el voto con el acompañante. Las personas con discapacidad aquí en Venezuela se autorizan que ellos puedan ejercer su derecho al voto con un acompañante, y por eso es que igualmente en cada uno de los centros se colocan los afiches del voto con acompañante. Es decir, aquí garantizamos que la persona que tiene alguna discapacidad y necesita ser acompañado, por supuesto, puede pasar a ejercer su derecho al voto. Y el que, y él mismo escoge a la persona que quiera que lo acompañe. Yo creo que eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de la persona que escoja con quién debe ir a ejercer su derecho al voto. Entonces, yo creo que eso es importante, eso queda incluso reseñado en el centro de votación. Cuando digo reseñado es porque allí nosotros tenemos una plantilla donde el voto acompañado queda registrado en una planilla de incidencia quién fue la persona que acompañó y por qué acompañó a esa persona. Entonces, yo creo que eso es importante decirlo el día de hoy. lo garantizamos su ejercicio del derecho al voto y el acompañamiento de esa persona con discapacidad que necesita obligatoriamente alguna persona pues para ese ejercicio. Perfecto. Bueno, el Poder Electoral ha ido también tratando de una manera u otra fortalecer esas políticas internas de enseñar a nuestros trabajadores con todo el proceso de lenguaje de señas. Hemos hecho varios talleres, sin embargo, bueno, con la comisión que acaba de anunciar el presidente al país, allí vamos a seguir fortaleciendo esas políticas también institucionales para el fortalecimiento a la atención a las personas con discapacidad. Hemos venido entonces garantizando lo establecido en la norma como ustedes han visto, si han visto lo que es la auditoría del sistema de votación, en estos momentos nos encontramos con una joven haciendo toda la traducción en lenguaje de señas. En estos momentos el poder electoral está garantizando que todas aquellas personas con una discapacidad auditiva puedan ver esas auditorías en el sistema del sistema automatizado y bueno, estamos garantizando tal como lo señala la misma legislación el intérprete el intérprete de señas y igualmente en la próxima lo hicimos en algunos otros procesos electorales pero igualmente vamos a garantizar que en la publicidad venidera incorporar el lenguaje de señas para que igualmente podamos nosotros entonces garantizar ese derecho a las personas con discapacidad auditiva. Y estas últimas semanas hemos hecho un aporte que creo que también es bien significativo a esa reforma que la Asamblea Nacional está haciendo a la ley orgánica de protección a las personas con discapacidad este poder electoral también ha hecho entrega de unas propuestas para que sean reflejadas en esa legislación por supuesto guarda relación con la atención en los procesos electorales a las personas con discapacidad. Aquí traíamos este recuadro aquí creo que es bien importante que pudiéramos señalar el día de hoy es que en el registro electoral hemos ido caracterizando las personas con discapacidad y tenemos la ubicación en cada una de las entidades en estos momentos para el corte 31 de mayo tenemos registrado con una con la discapacidad certificada con ABDIS perfecto en 283 mil 896 electores y electoras con discapacidad perfecto allí como ustedes pueden ver en la pantalla tenemos ubicado exactamente ejemplo ponemos ejemplo en el estado de Aragua tenemos registrados 52 mil 648 electores y electoras con una discapacidad podemos mencionar el estado Sucre 20 mil 754 y en la medida que vayamos viendo nos encontramos que cada uno de los estados estamos nosotros entonces desagregando allí cuáles son las personas con discapacidad identificadas por entidad y certificadas por CONCONATI porque queremos presentar hoy en día esa lámina porque este poder electoral para ir cerrando este encuentro este poder electoral ha aprobado por unanimidad un plan piloto por unanimidad votó un plan piloto y el plan piloto para estas elecciones del 21 de noviembre será que todas las personas con discapacidad certificadas por CONACDIS estarán ubicadas en la mesa número uno es decir es un gran avance yo le decía al presidente que de verdad que para nosotros eso es bien significativo bien importante que el 21 de noviembre tengamos a nuestras personas con discapacidad en la mesa uno y en todos aquellos planteles que están en planta baja esa mesa número uno allí llegarán las personas en silla de ruedas con alguna discapacidad en esa mesa uno así que por eso presentamos esa lámina y bueno y creo que va a ser de bendiciones necesitamos de las instituciones necesitamos de todas aquellas organizaciones y vuelvo y repito serán en este momento un plan piloto porque son las personas con discapacidad certificadas por con actis perfecto entonces tendremos una planilla tendremos allí la identificación con un listado al inicio del centro de votación cuáles son esas personas con discapacidad que se encuentran en esa mesa uno porque va a ser hasta un corte y el corte va a ser el próximo mes de julio ciertamente entonces creo que es importante que nosotros en esta comunicación podamos irle diciendo pero vamos a ir avanzando cada día más para garantizar a nuestras personas con discapacidad su derecho y bueno y como dijo el profesor con esa comisión vamos a hacer de todo en el nombre poderoso de Jesús muchas gracias en este momento se le da el derecho de palabra a la ciudadana Zoraida Ramírez presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad con Aptis bueno con su permiso me retiro mi tapabocas para que me puedan escuchar perfectamente bueno primero que nada gratamente de verdad por la presentación de los avances ¿sí? este mi saludo a nuestro presidente al profesor Pedro Calzadilla y a cada uno de nuestros rectores y especialmente a nuestra querida Tania D'Amelio que como ella ha comentado muy bien este es un trabajo que se viene haciendo de hormiguita desde hace mucho tiempo pero que de manera satisfactoria ¿verdad? hoy se presentan estos grandes avances comenzamos primero con los manuales luego con los talleres después estuvimos haciendo la revisión de la data me acuerdo claramente una vez que estuvimos conversando decíamos bueno de una vez que cuando las personas hagan el registro puedan allí expresar su discapacidad y que ya hoy cada uno de esas conversaciones cada una de esas mesas de trabajo que se hizo con el poder electoral este lo estemos entonces viendo palpable ya como un logro ya como un hecho y claro todavía quedan muchos retos y muchos desafíos el que el 21 de noviembre la mesa número uno sea para las personas con discapacidad Dios mío gloria a Dios de verdad que esto ha sido gracias solo posible en revolución y gracias al trabajo que se ha hecho con el poder electoral de verdad que para mí desde el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad con Acti y la Fundación Misión José Gregorio Hernández y en nombre de todas las personas con discapacidad celebro este logro celebro este avance muchísimas gracias seguidamente intervención por parte de Natacha Díaz defensora delegada especial en materia de personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo pido permiso para retirarme la mascarilla si bueno finalmente al Consejo Nacional Electoral al rector Pedro Calzadilla a la rectora Tania Domelio por su invitación a esta mesa de trabajo que de verdad consideramos que es muy pero muy productiva porque nos sentimos sumamente complacidos con los avances que el Consejo Electoral está dando en la materia de discapacidad quiere decir que bueno que han hecho caso a nuestras recomendaciones que desde la Defensoría hemos ido incorporando cada uno año por año a este Consejo Electoral y por eso nos sentimos muy complacidos con esto si nos gustaría ver la iniciativa del Consejo Electoral en presentar este plan piloto de que las personas puedan votar en las mesas número uno y el tema del voto ha existido yo quisiera hacer una votación muy importante para la Comisión que ustedes acaban de mencionar avanzando en el tema el tema del voto existido pues nosotros no es no es sino cualquier tipo de derecho en alguna la misma la misma persona con incapacidad que va a seleccionar aquella persona de su preferencia para que asista al voto más no es así siempre para todos los electores y entonces allí sería bueno que en otros procesos electorales el consejo electoral pudiera considerar algo como algunos dispositivos tecnológicos que tengan que ver pueden ser sistema braille o algún dispositivo audio auditivo que le permita que el ¿cómo se llama? el electoral pueda disponer alguna emisión de sonido para que la persona pueda escoger perdón pueda escoger su candidato de preferencia perfecto entonces eso sería un avance que nosotros pudiéramos dar en materia electoral porque le estaríamos dando a la persona con discapacidad su propia autonomía de escoger a su candidato de preferencia sin la necesidad del acompañante ¿si me explico? entonces eso sería una propuesta por parte de nosotros desde la Defensoría gracias intervención a cargo de Moraima Casola directora de Educación Especial adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación bueno buenos días permiso para retirarme el tapabocas bueno yo realmente quiero decirles que como Ministerio del Poder Popular para la Educación realmente nos sentimos muy complacidos con los avances para este año y para este nuevo proceso electoral siempre digo que todos los procesos son perfectibles ¿verdad? realmente nunca terminamos de hacer todas las propuestas en un solo momento sino que en cada proceso electoral pues nos vamos consiguiendo con otras condiciones que debemos seguir tomando en cuenta lo importante es que ya tenemos una comisión con unción que se va a encargar precisamente de esos detalles vuelvo y repito me siento muy complacida por estos avances porque esto no es más que la respuesta a nuestra propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela se menciona el hecho de todas y todos inclusive de las personas con discapacidad pero también el derecho a la integración social que es precisamente la creación de las condiciones ¿verdad? para dar mayor accesibilidad a todas las personas con discapacidad y a todas las personas que así lo requieran realmente me siento muy agradecida por esto muy agradada por esto y como directora general de educación especial y como Ministerio del Poder Popular para la Educación son nuestras escuelas en donde se lleva precisamente este proceso electoral nos ponemos a la disposición para llevar esta campaña a todas las instituciones educativas y que estén en todas nuestras instituciones educativas ese afiche que mostraron y por supuesto a ser parte de la comisión a dar otras propuestas y a estar presente en ese momento electoral y recoger por supuesto muchas de esas experiencias que vamos a ver lo positivo que van a hacer sobre todo eso de que las personas con discapacidad en este momento ya no tengan que subir unas escaleras por ejemplo eso para nosotros es un gran avance es más eso es dignidad bien entonces muchísimas gracias de verdad palabras de cierre a cargo del ciudadano pedro calzadilla presidente del consejo nacional electoral bueno queremos agradecer enormemente sus comentarios sus intervenciones han podido escuchar la la el balance y las novedades novedades que son avances para este nuevo proceso electoral parece poco pero es mucho porque detrás hay un esfuerzo enorme para romper una cultura una fuerza una inercia que nos lleva a olvidar a los otros y a las otras y la decisión de poner al centro de la atención es una es una decisión es una voluntad que tiene que expresarse cotidianamente por eso hemos creado hemos anunciado la creación de esta comisión que comienza a funcionar ya desde la próxima semana y hemos tomado nota de sus intervenciones de sus comentarios es un desafío es una construcción como lo han dicho varias de sus intervenciones en varias de sus intervenciones nada de esto funciona por decreto se debe construir día a día y vencer todos esos obstáculos nosotros esperamos que este avance sea notorio para estas próximas elecciones del 21 de noviembre elecciones muy importantes como ustedes lo saben porque elegimos autoridades regionales y municipales pero también porque es una elección que tiene una significación política muy importante la construcción de la estabilidad la reafirmación de nuestra estabilidad política y la y la garantía de la construcción de la paz que es un esfuerzo también cotidiano esto que hemos anunciado requerimos que se haga realidad que ustedes nos apoyen y sabemos que lo vamos a hacer en sus espacios desde las instancias que tienen para difundirlo para divulgarlo porque ahora hay que ejercer estas garantías que estamos dando o estas decisiones que hemos tomado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos nos toca ahora que se cumplan o sea que se haga uso de ese derecho la máxima participación por supuesto también un llamado a las organizaciones políticas con fines políticos que son digamos la materia las organizaciones fundamentales sobre las cuales el Consejo Nacional Electoral tiene una relación estrecha estructurada con la sociedad venezolana les pedimos que también nos ayuden a divulgar estas cosas estas decisiones estas medidas estas políticas que creo van en la dirección correcta en la humanización cada día más de nuestra vida colectiva de nuestras instituciones y de la vida política que es al final de cuentas el espacio donde se materializa la vida colectiva no hay otro y el ejercicio de esos derechos políticos solamente es posible cuando comenzamos a dar este tipo de condiciones las máximas posibles la mayor suma como dijo el libertador de garantías posibles que vamos a ir conquistando poco a poco con una voluntad férrea y con la disposición de los ciudadanos y las ciudadanas y su participación bueno muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia a los medios de comunicación y especialmente a las compañeras representantes de las distintas entes del estado venezolano muchísimas gracias bien ahí tenía las declaraciones del presidente del poder electoral Pedro Calzadilla que han informado la creación de una comisión especial para la atención y seguimiento estructural de las personas con discapacidad en materia electoral también han informado la presidenta de la junta nacional electoral Tania D'Amelio que será publicada en la página del consejo nacional electoral instructivo para la atención y para el conocimiento amplio de los deberes y derechos de las personas con discapacidad también en los centros electorales el día de la votación serán publicados varios afiches para los pasos a seguir de la atención y apoyo a las personas con discapacidad han informado que se ha aprobado un plan piloto esto para colocar a las personas con discapacidad en la mesa número uno y garantizar el pleno derecho del ejercicio del voto este día por otro lado también informaron que hasta el momento más de 483 mil personas con discapacidad están registradas por CONACDIS y estarán garantizando los derechos al pleno ejercicio el próximo 21 de noviembre nosotros con esta información despedimos este contacto adelante